hola buenas tardes bienvenidos a este programa cosas del corazón y bueno acá estamos con y hoy tenemos a una invitada especial como todas siempre hablamos de cosas del corazón hoy vamos a hablar de una de otra bienaventuranza como estamos hablando en mateo 5 y mateo 5 versículo 3 que dice dios bendice a los que confían totalmente en él a los que confían totalmente pues ellos forman parte de su reino y los que confían totalmente y bueno decimos si confían con bien dios si confiamos en dios no pero es muy diferente no confiar como dice acá no confía total totalmente en dios que nos cuesta ahora pregunto cuántas veces no nosotros somos capaces de sincerarnos no y de decir necesito ayuda si es verdad a veces no cuesta si cuesta decir por más que estamos necesitados no por más que estamos ahí que no vamos más no vamos más no somos capaces de decir por favor y sobre todo esas ayudas que son del alma que son del corazón y cuántas veces necesitamos esa ayuda para nuestro corazón bueno yo creo que siempre necesitamos el tema es pedir pedir ayuda no y bueno este muchas veces nos ha pasado acá justamente hoy domina para ver si ella necesitó o no ayuda del señor necesito ayuda del señor para un momento específico amén que tenés para contarnos respecto a lo que es confiar plenamente en el señor creo que trabajó muchísimo conocí al señor en mi vida cada proceso que tuve fue siempre sobre la confianza en él o sea todo el tiempo me llevaba a tener que confiar plenamente en el señor entonces cuando me invitaron para hacer este nuevo programa lo primero que se me vino a la mente fue este versículo de la naturaleza donde habla acerca de eso de los pobres de espíritu los que reconocen su miseria espiritual reconocer eso es reconocer reconocer necesitamos a dios no tengo muchísimas muchísimos testimonios muchísimos procesos que pasen a lo largo de mi camino con el señor y bueno si ustedes quieren puedo compartir alguno a ver que podés compartir uno así bueno el más reciente bueno muchos saben que hace poco más o menos de un año fui mamá y bueno fue un proceso el proceso del embarazo fue un proceso que dios trabajó muchísimo conmigo porque por ejemplo primeramente cuando nos casamos con pablo ya que habíamos planificado en nuestra familia en nuestra familia del señor ambos queríamos ser padres bueno dijimos vamos a tomarnos un tiempo primeramente para conocernos nosotros estar nosotros formar nuestra casa y después bueno a pensar en los hijos siento que obviamente que para por lo menos para mí mi testimonio es que siempre desde chica quise ser mamá y siempre tuve miedo de no poder serlo con casualidad eso con razón está bastante bueno siempre tuve miedo y tenía muchos pensamientos en contra de decir bueno capaz que no puedo ser mamá o que no uno nunca sabe por qué se le vienen esos pensamientos o por qué esos dardos a la cabeza no bueno después bueno conocí a pablo me casé planificamos para ser padres no bueno pasó un proceso de que dijimos vamos a intentarlo vamos a primeramente antes de estar ahora oré al señor le dije al señor bueno señor si es tu voluntad mostrame hablame da la casualidad de que una persona viene si yo esto no se lo había contado a nadie este deseo de ser padres que habíamos tenido con pablo él tampoco lo habló con nadie y una persona y me dice yo había orado ese día y me dice sabes que me dice el señor que ese bebé que va a venir va a ser de su parte no yo en ese momento hasta ya me habían profetizado y aquí vamos a tener un bebé en ese tiempo en ese momento dije bueno fue la confirmación de dios para poder seguir con la planificación de poder ser padre le hablé con pablo se lo comenté los dos sentimos que fue de parte de dios iniciamos la búsqueda bueno ahí empezó el tema pero los tiempos los tiempos son de dios y fue lo que él nos mostró porque bueno pasó que empezamos a intentar ser padres cada vez cada mes era un negativo cada mes que intentamos era un negativo y una frustración cada mes era una frustración interna donde yo decía que confiaba plenamente del señor donde yo decía bueno dios sabe dios sabe pero dentro mío pasaba esto porque surgía la fe iba bajando y bueno el señor fue tratando en mi vida en ese sentido no de que cada negativo yo eso de repetía de confiar en el señor y no reconocía internamente desde que estaba estaba mi fe estaba disminuyendo hasta que llegó un punto donde sentía de y ya está no puedo ya no intentemos más porque no no se puede no se dan no porque hay muchas veces me olvidaba de la promesa que yo se me haya dado ya en esos momentos parece que las promesas como que no no era para nosotros no era para mí capaz de ser equivocado es tal cual yo dije uno capaz que no es no es el momento ahora yo pensé que sí pero cada vez que yo me lo repetía entendía que no 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 llegaba a hacerse carne y lo que yo lo que es bueno respecto a esto lo que se quiera comentar más que nada está escuchando es que en la importancia de reconocer no es a esa pobreza espiritual que uno tiene mediante los procesos que dios nos manda a pasar justamente en el proceso estamos siendo probados a ver si verdaderamente lo que el señor nos dijo es o no es yo entendí en el proceso tarde tarde casi un año un año en no poder quedar embarazada fueron 12 meses largos actuales que contaba yo misma contaba pablo está más más tranquilo no pero como yo ya tenía un proceso con ese tema desde la niñez desde mi adolescencia entonces como que fuera más sus miedos estaba de la tendencia realmente la gente dentro de mí o ese tema jugaba en contra me jugaba mucho en contra hasta que bueno todos los días me acuerdo que me levantaba y yo me declaraba decía no señor primeramente empecé a reconocer de afuera no hacia adentro hacia afuera de que pedirle perdón al señor primeramente por mi desconfianza en no saber al no entender su plan al no entender lo que él quería para mi vida era todo el tiempo pedirle me propuse de todos los días por la mañana levantarme y declarar que realmente perdón pedirle perdón al señor y declarar que que se va a ser su voluntad no de que yo creía de que eso no me iba a enojar y es que era parecía peor porque se acercaba la fecha donde yo sabía que iba para saber si quedaba o no quedaba y más todavía la incertidumbre y la lucha interna de decir señor que es lo que querés no sea claro señor declaró todos los días que confío en vos predico sobre la verdad que estoy haciendo todo bien a ver si me trataban eso en esos meses en esos meses largo que pasaron en una lucha interna constantemente de decir señor yo confío en vos y a la vez reconocer de que me preguntarle por qué por qué me pasa por qué a mí porque si hay tantas mujeres que regalan niños porque si hay tantos jóvenes que abortan como las personas que no creen a mí me pasaba mucho eso de que conocían muchas personas que no creían en él que aún así era tan fácil no llevar a este objetivo que era de ser padre por ejemplo en mí no es a pasar en muchas cosas pero yo decía si no esta persona ni siquiera cree en vos igual era la posibilidad no pero ahí estamos viendo que hay queja tal cual ahí yo reconocía mi falta de fe en ese momento todo eso no le estamos haciendo culpable a dios que cuando algo nos pasa siempre el primer culpable quién es el dios pero porque a mí claro nosotros le presentamos nuestro currículum a dios pero pensemos estamos haciendo todas las cosas estuvimos toda nuestra vida toda toda nuestra vida haciendo lo que dios quería no pero después cuando nos pasa algo queremos ya queremos ya al toque pero dios siempre digo quiere cumplir el proceso yo creo que lo que más se rescate imagina ahora ahora no que lo que más rescate de este proceso fue justamente que aprendí que los tiempos son de dios que aprendí a confiar plenamente en él yo sé que sea lo que vuelva a pasar lo que sea que el señor tiene el tiempo perfecto bueno para ir terminando lo que el testimonio llegó el momento en esos largos meses de algún día que yo declaraba sin este semestre este es el año lo que se imagina declarada pero no porque diría que sea sino porque yo sabía de que tenía que creerlo así yo no creía en los seguidores no recibía la primera mente no estaba buscando ya ya no busco más lo que estaba pidiendo sino más que nada me la paz para mí porque yo estaba pasando más ya todos los días llorar y preguntar la angustia y la incertidumbre de saber que además venía gente a decirte pero si vos le dices adiós por qué no te cuide lo que anhelabas esa es la penina que a Ana la pinchaba porque Ana lloraba todos los días pidiendo un hijo y no llegaba y siempre hay una penina que lo iba a pinchar siempre está esa persona que te hace dudar aún más de lo que vos estás dudando te intentiva a seguir dudando y ahí es donde bueno yo me levanté y dije no no lo que más quiere anhelaba y le pedí a la señora esa esa paz solamente eso sería quien me pueda dar no está bien que también me juega en contra no todos los pensamientos que tenía si yo te quería decir no de que muchos capas que están escuchando dice un año y si está así pero hay algo vos toda tu vida tuviste ese temor ese miedo se manifestó más que nada en carne se manifestó un año pero en la mente y en el corazón ya venía desde más de 8 o 10 años eso es lo que estaba desarraigando el señor en vos tal cual porque eso es lo que te hace dudar el temor es lo que te hace dudar todo lo que ya venía no es que fue un año nada más de la prueba con el señor no no claro ya el proceso empezó hace mucho tiempo con el temor pero bueno es verdad o sea cuando pasó que se hizo carne no de que yo buscaba y no quedaba es como que ahí vino un amigo seguramente que me ama y que me decía no y viste que tenías razón viste que no podés y ahí es como que yo decía bueno y ahí es como como dice usted no lo que ya tenía en mi corazón y yo intentaba tapar porque a veces yo decía bueno si lo pienso lo creo y así no intentaba tapar taparlo hasta que llegó el momento que salió que tuvo que salir que era el año que tenía que salir y bueno el señor trabajo en ese sentido y desarrolló esa raíz que venía de amargura porque era todos los meses todos los años pensando y cuando será 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 y si prueba a ver si es verdad a ver si no sé si es como que era una prueba más para mí que para lo que yo quería exteriormente hasta que bueno llegó el momento donde el señor trabajo en mi vida y yo sentí esa paz que fue donde quedé embarazada pero cuando se quedó embarazada volvió ese miedo ese miedo y se hizo realidad porque perdí ese embarazo y después es como que ahí sentí que realmente fue como que el señor sacó algo dentro mío se rompió algo de sentir ya está y después bueno fue que ahí a los meses volvía a quedar embarazada y bueno nació de ángeles pero ahí realmente sentí el a confiar totalmente como dice no totalmente de lo más profundo de lo que ya se había ido ese temor tal cual tal cual pero que tremendo no porque el mundo por ahí piensa que que los pobres en espíritu no son aquellos que a veces nosotros los cristianos pensamos que los pobres en espíritu somos aquellos que somos pobres económicos que vivimos que vivimos rechazados que para los débiles no se piensa que que la fe o el confiar en dios es para los débiles pero realmente no no para dios es una virtud y justamente la palabra nos dice cuando somos débiles claro cuando somos débiles cuando somos débiles cuando somos débiles cuando levantamos la mano y decimos señor te necesito amén porque cuando reconocemos nuestra falta de lo que nos hace falta verdaderamente no ya sea que tengamos que ir a pedir ayuda ayuda espiritual a alguien o acercarnos verdaderamente a dios claro por lo que el señor yo creo que la parte porque muchas veces yo me preguntaba bueno yo que me costó tanto quedaba embarazada quedé y perdí y fue como o sea en que quedaba ahí no y ahí es como que el señor me habló en ese tiempo de ruto que yo tuve y de relación con él de que qué pasaba si él decidía no darme hijos o sea que qué pasaba conmigo o sea con mi fe no o sea que es lo que yo estaba decidida hacer porque muchos me decían con lo que vos pasaste cómo puede ser que sigas confiando a la iglesia porque bueno yo perdí el embarazo y creo que a la semana a la semana o día volvía a la iglesia volvía a servir a dios como si nada pero ese que muchos me preguntaban cómo hacía y la verdad es que en ese proceso de llorar de preguntar me pregunté yo misma qué iba a hacer de mi vida si él decidía no darme lo que yo estaba anhelando o sea que es el señor trabajó en ese tiempo en ese estado que yo quiero ese embarazo para mí no porque entendí eso de que no estaba desarrollado totalmente de mí mi confianza plenamente lo que él tenía preparado para mi vida yo no sabía si tenía preparado que sea madre lo que sea pero yo estaba confiando en lo que yo puedo hacer lo que yo quería hacer a dios no por lo que él te pudiera dar a dios no amarte desinteresadamente yo en esas oraciones clasciales al señor yo no quiero servirte por lo que vos me puedas dar porque muchas se lo decimos no sé yo te sigo desinteresadamente pero cuando pasan cosas como ahí nos preguntamos realmente y amor tengo para con dios para mí está con el señor ella decía le doy gracias al señor porque siempre decía porque no tener hijos dice pero si yo hubiera tenido no hubiera ser porque me hubiera dedicado pero a mis hijos a mis hijos entonces y se le doy gracias al señor porque bueno sí porque no por todo el amor que tuve por él lo bueno es que seamos desinteresados no por lo que dios nos puede dar sino por lo que él es de los dios entonces yo creo que más que eso siempre estamos pidiendo y si no sentimos que nos falta eso este sentimiento de decir que te falta algo y que la realidad está estamos con tres jesús llena llena y basta para él satisface nuestra alma y eso le queremos decir hoy no es cierto a cada uno de los que nos están mirando que en nuestra en nuestra debilidad con él somos fuertes y que él satisface nuestra alma así sea nos falte lo que nos falte nos falte lo que nos falte lo que nos falte realmente él es el que llena todo y que justamente pasamos como dijiste no pasamos por un proceso para que porque cada proceso que pasamos crecemos crece después de cada proceso no somos porque vos tuviste un aprendizaje vos fuiste sanada de algo ¿no? pasaste por un sufrimiento por un sufrimiento pero fuiste sanada ¿no? le quitaste los temores todo y bueno nosotros conocemos a ese dios que es todopoderoso pero no tiene los mismos planes que nosotros tenemos son más altos los besos más altos, sus pensamientos, sus planes son mucho más altos y más profundos que los nuestros amén no? así que bueno sí, te decimos hasta la semana que viene con cosas del corazón te mandamos un beso un besito chau 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 chau